Buenas noches gente del Gloricao, es un inmenso placer para mi en este momento informarles y hacerles una pequeña invitación para el 21 de noviembre donde se realizará el Mijoricao 2015 bajo la coreografía de mi persona Jacobo Cañate y mi compañera Taís Briseño. Para nosotros va a ser un inmenso placer que ustedes estén allá apoyándonos, donde le tendremos una noche donde le vamos a presentar a 8 candidatas, el cual todas son muy bonitas, todavía no sabemos quién será su favorita, la mía ya la tengo, pero bueno, no le puedo decir hasta esa noche. De verdad que espero que el 21 de noviembre nos acompañen a las 7 de la noche, habrá muchas sorpresas y no se lo pueden perder.